Hola chicos, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy tenemos una clase muy sencilla, cortita, 10 minutos de pectorales. Libre, sin mancuernas, sin nada. También les adelanto que ya iniciamos el campamento, ¿sí? El día lunes 19 de alto voltaje virtual gratuito. Te damos tips de alimentación, te damos cómo cambiar tu estilo de vida, te regalamos ejercicios, entonces que lo estamos colgando en YouTube y también vamos a hacer en vivo en Instagram. Lo único que tienes que hacerte es unirte. Muy fácil, hemos posteado tanto en Instagram como en YouTube. La manera de unirte es llenar un formulario que dice campamento alto voltaje y inmediatamente vas a recibir un correo de parte de nosotros y lo único que tienes que hacer es unirte a Telegram. Eso es todo. Si no tienes Telegram, descárgatelo ya. ¿Ok? Sin nada más que decir, empezamos la clase ya. Pectorales. 3, 2, 1, al voltaje. Ajá. Va directo a localizar, ¿ok? Acá. 1, 2, pero hay que calentar un poquito. 1, 2, 3, 4, y derecha seguido. 1, va, 2, va, 3, va. Ahora izquierda. 1, 2, 3, 4, izquierda seguido. 1, va, 2, va, 3, 4, hombros. 1, 2, 3, 4 más. Lo repetimos por segunda vez. Calentando bien. Al otro lado. 1, 2, excelente. Baja. Ahora derecha. 1, ajustando el core. Baja. Seguido, seguido, seguido. Cambio izquierda. 1, ejercicio libre. Ahora. 1, 2, 3. Ok. Marchamos. Derecha. Eso. Oh, excelente. 4, 3, 2, pectorales. Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sin marchar acá. Baja. Cominando. Ajustando el core. Baja. Baja. Marchando. Eso. Entrenamientos pectorales. Baja. Segundo a serie. Sin marchar. Baja. Baja. Lindo. Son cuatro repeticiones. Marchando. Ahí, con ganas. Acá. Baja. Última. Acá. Última. Acá. Eso Vamos con el segundo ejercicio Vas a juntar las piernas y vas a estirar los brazos Acá Un Dos Tectorales Tres Bajo Cuatro ¿Sí? Dedo de las manos bien estirados Y ahora te vas a desplazar lento Mira Bajo Uno Dos Sin agacharte mucho Un Bajo Dos Otra vez Uno Dos Es el segundo ejercicio Bajo Me quedo ahí Bajo Un Dos Para comenzar a quemar Tres Cuatro Más Cuatro Tres Tectorales Dos Uno Te desplazas Uno No flexiones tanto Concentrate en tus pectorales Lindo Va Tercero acá Uno Estira bien los brazos ahí Dedos estirados Y pegaditos Va Me desplazo Lindo Ajá Ajá Tercer ejercicio Medio plazo Que queme Qué lindo Una vez más Ok Cambio Acá Uno Dos Tres Ahí Cuatro Cinco Seis Ves Siete Cerrando bien los puños Y acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Es el tercer ejercicio Acá Uno Dos Tres Pectorales Siente un poquito de dorsales Va Ahí Columbales Cortito acá Uno Dos Tres Cuatro Sigue Bajo Bajo Vamos por la tercera serie Bajo Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Tres Dos Acá Un Dos Tres Cuatro Cuatro Tres Dos Uno Último Un Dos Tres Cuatro Eso Eso Acá Un Dos Eso Tres Cuatro Ey Vamos Ahora Mira Alterna acá Un Dos Tres Cuatro Uno Uno Dos Tres Y te vas a desplazar Pero con los dos Uno Este es el cuarto y último ejercicio O tres Un Pectorales Va De nuevo Un Dos Eso Cortito Ahí Tres cuartos Nada más No es completo Acá No te agaches tanto Porque lo que quiero es que te concentres De acá para arriba Va 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 Tercero Eso Acá Un Va Un Otra vez Una más Último Un Dos Tres Cuatro Cuatro Tres Dos Último Me desplazo Pectorales Muy bien Pectorales Y lo último acá Va Eso Lo último para acabar Ahí Va Acá también entran Hombros Tríceps Y acá Abierto 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 Ya se acaba Y lo último Vamos a contar hasta dieciséis Y ahí Incrementamos las piernas Va Uno Va Dos Se acaba Tres Cuatro Cinco Si te gustó La puedo repetir Una vez más Ahí te lo dejo Ocho más Ocho Siete Vamos tú puedes Seis Como una Y Cinco Cuatro Tres Dos Se acabó Wow Si Tan sencillo Tan simple Pero fácil De seguir Esa es la idea Que todos Podamos Hacer la clase Mira en solo diez minutos Que bien has trabajado Casi once Vectorales Ok Listo chicos Nos seguimos viendo Seguimos entrenando Si no Has entrenado Campamento Estás a tiempo Estelerando O sea que vas a poder Ponerte al día Un beso grande Mi nombre es Susana Conroy Y seguimos entrenando Con ganas Nadie nos para Beso grande